Lástima Lástima de tanto amor que yo te di Lástima como llegué a creer en ti Me dejé llevar muy fácilmente Con tus mentiras, tus falsos besos Me dejé llevar por tu modo de mirar Me dejé llevar por tu modo de besar Y al final de cuentas de ti me enamoré Porque hasta hoy te vine a conocer Que en realidad en ti no hay amor Tan solo hay vanidad Lástima de tanto amor Que yo te di Me dejé llevar muy fácilmente Con tus mentiras, tus falsos besos Me dejé llevar por tu modo de mirar Me dejé llevar por tu modo de besar Y al final de cuentas de ti me enamoré Porque hasta hoy te vine a conocer Que en realidad en ti no hay amor Tan solo hay vanidad Y al final de cuentas de ti me enamoré Y al final de cuentas de ti me envió Gracias.